Música Mira, esta área era un área abandonada, era un monte y una laguna donde había muchas ranitas y era un concierto toda la noche. Yo tengo 35 años de estar viviendo aquí y este terreno era áreas verdes, era como fuera un, había bastantes zacates cuando llegamos aquí. Pues aquí venía todo el mundo a tirar la basura, era un área completamente abandonada y bueno la inquietud salió porque había muchos niños que tenían problemas para salir al centro, no tenían un área verde. Y entre las vecinas y yo pues se les ocurrió gestionar para que se hiciera una canchita y ellos practicaran algo de deporte y posteriormente pues un área infantil para los niños que no tuvieran las posibilidades de salir a algún lugar recreativo. Estamos muy contentos que se haya recuperado y con el apoyo de las autoridades que correspondan, nos ayudaron a tener este terreno. Pues hay mucha convivencia entre padres y niños y los traen seguidos después de que salen de trabajar un poquito más tarde, ya se empieza a llenar el parquecito, los jóvenes empiezan a practicar deporte aquí, el fútbol rápido. Y pues sí, se ve mucha vida y nos da mucho gusto porque para eso era este espacio. Ah, sí, son muy buenas obras que están recuperando, ¿verdad? Las autoridades para que no hagan niños, pues ya ves que luego se van a lo del alcohol o de la droga y todo eso, pero pues aquí está uno más al pendiente de ellos y ya para que jueguen y se diviertan. Gracias a Dios y a las autoridades que nos hicieron caso, pues ya mire cómo está de bonito. Gracias a Dios y a las autoridades que nos hicieron caso, pues ya mire cómo está de bonito.